Amén, gloria a Dios Es un privilegio para mí estar esta tarde acá en este lugar para cantarle al Señor juntamente con ustedes, amén hermanos Que bueno es el Señor hermanos, Dios bendiga a nuestros hermanos que han cantado para la gloria del Señor Alabado sea Cristo, así que vamos a comenzar a cantarle al Señor hermano, gloria a Dios Dios bendiga a nuestro hermano Pastor Marcos por la invitación que nos hacía estar en este lugar y todos juntos vamos a alabar el nombre del Señor Todopoderoso Vamos a ver allí, gloria a Dios A su nombre hermano Y como el barro en las manos del alfarero Así soy yo en las manos de mi Dios Y como alguien que se siente prisionero Así eres tú si en tu vida no está Dios Como el barro en las manos del alfarero Así soy yo en las manos de mi Dios Y como alguien que se siente prisionero Vamos a eleve su voz Así eres tú si en tu vida no está Dios A su nombre Dígalo conmigo así Me amo Cristo Yo sé que tu palabra Dígalo Me ha hecho libre Señor Me ha hecho libre Tú cambiaste Tú cambiaste Mi vida hecha a pedazos Y de tu amor Me ha llenado El corazón Toda la iglesia Dígalo Y como el barro En las manos del alfarero Así soy yo en las manos de mi Dios Y como alguien que se siente prisionero Dígalo Así eres tú si en tu vida no está Dios ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios esta tarde? Porque Él vive Porque Él vive Porque Él vive A Él en la alabanza esta tarde Dígalo así conmigo Aleluya Y como el barro En las manos del alfarero Así soy yo En las manos de mi Dios Y como alguien que se siente prisionero Dígalo conmigo Así eres tú si en tu vida no está Dios Y como el barro En las manos del alfarero Así soy yo en las manos de mi Dios Y como alguien que se siente prisionero Dígalo conmigo Así eres tú si en tu vida no está Dios Así eres tú si en tu vida no está Dios Así eres tú si en tu vida no está Dios Cuando podemos regalarle su ofrenda de palmas a Dios Porque Él vive A ver hermanos Y permanece para siempre Dios venía a nuestro hermano Dani también Que va a cantar al Señor Esta tarde me acompaña mi amada esposa también Así que soy guapo y todo Pero ya estoy casado A ver Gloria a Dios Así que me acompaña mi amada esposa Y es un privilegio para mí que me pueda acompañar ¿Cuántos los estamos gozando esta tarde? A ver hermanos Y esta tarde hemos venido a darle la gloria Con todo nuestro corazón Al dador de la vida La Biblia dice Cantad alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Y en el Salmo 150 dice Y todo lo que respire Alabia Jehová Cuántos damos ofrenda de palmas al Señor Así que cantamos al Señor este siguiente cántico Gloria a Dios Desde que venimos nos pidieron este cántico Así que lo vamos a cantar para la gloria del Señor Que en vivo hermanos Díganlo conmigo así David amó a Siba Y le preguntó Hay alguien en la casa de Saúl Quien yo pueda ayudar Recordándome del pacto Quise con mi amigo con Natán Quiero hacer misericordia Honrando su amistad Y Siba le respondió Ah Existe uno mi Señor Que habita en lo de bar Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Dígalo Y la miseria y realidad Es una tierra sin sueños Señor Lugar de pavor Lugar de pavor David pregunta Siba Háblame más de ese hombre Por favor Por ella díganme su nombre Señor Él se llama Mephibosé Mas él no puede andar Es inválido Señor Y no se puede ni arrastrar Manda y amar a ese hombre Que con él yo quiero hablar Oiga bien Dígame Mephibosé Y que el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos le digo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Y voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Y ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey Y la miseria nunca más conocerás Y un adiós a lo de par Y tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey que mandó a llamar Cuántos me han escuchado ese llamado hermanos Y hoy estamos aquí porque Dios ha sido bueno con nosotros A su nombre Dígalo conmigo así Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Y ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey Y la miseria nunca más conocerás Y un adiós a lo de par Y tú vas a dar Tu vida nunca más será igual Todo lo que el enemigo te robó Él te lo devuelve a ciento por uno A él sea la gloria Que el rey te mandó a llamar A él sea la gloria esta tarde Dele sorprenda de palmas Porque él vive para siempre Aleluya Estamos alegres hermanos Porque Dios es bueno Gloria a Dios Dios bendiga a todos los pastores Esta hermosa tarde Hay un buen puñado Amén hermanos Gloria a Dios Y hoy si se ve que lo respaldaron A sus pastores Si porque a veces vemos La gran línea de pastores Y ellos solos bien A ver Pero hoy si se ve que Amén que los han acompañado Gloria a Dios Seguimos cantando al Señor Hermanos Cuatro queremos seguir cantándole Cantamos este hermoso cántico Para la gloria del Señor Aleluya Si usted se los sabe Me ayuda A él sea la gloria Cuando las olas vienen Y golpean tu barca El viento del huracán Despía tu navegar Cuando la luz del fado No se alcanza a mirar Recuerda marinero ¿Quién es tu capitán? Jesús es nuestro capitán Aleluya Dígalo así Si estás en alta mar Y has perdido tu rumbo Aleluya La brújula consulta Sin poder acertar Piensas que no podrás Llegar al puerto seguro Quizás te has olvidado ¿Quién es tu capitán? Tu capitán Tu capitán Dígalo así Confía marinero Dale a él el timón Él guardará tu vida Y toda tu embarcación Los vientos estarán Cuando escuchen Su voz Capitán marinero Jesús el Señor Recuérdalo 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 A su nombre Hoy el amigo Le puede dar ese timón A Cristo Jesús Para que pueda conducir su vida A ver hermanos Aleluya 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 Gloria a Dios Te alabamos Dios esta tarde Confía marinero Confía marinero Dale a él el timón Él guardará tu vida Y toda tu embarcación Los vientos cesarán Los vientos cesarán Cuando escuchen Cuando escuchen Su voz Tu capitán marinero Jesús el Señor Recuérdalo 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 Tu capitán marinero Jesús el Jesús Tu capitán marinero Jesús el Jesús Tu capitán marinero Es Jesús Cuando le damos la gloria A nuestro capitán de nuestra barri Aleluya Que bueno es el Señor A ver hermanos Así que para este cántico Voy a pedir Que nos pongamos de pie Un momento más Gloria a Dios Pongámoslo de pie Un momento más Y terminamos Culminamos ya con este cántico Hermanos Para la gloria del Señor Alabados el nombre de Cristo Y dice así A su nombre hermanos Alabados a Cristo A Él sea la gloria esta tarde Oh Que alabamos Dios Dígalo así Dígalo así Y siempre que creo La historia de Cristo Me pongo a pensar Con gran emoción En el privilegio Que muchos tuvieron De mirar sus ojos Sus manos en ti Yo también quisiera La misma alegría De verle muy cerca Y juntito a mí Y con mirar sus ojos Serenos y tiernos Aunque dicha tan tierna Sería para ti Vamos dígalo No quisiera saber Cómo era su rostro Aunque yo creo Que era muy lindo Inspirado a fe Y también confianza Y dado a todos La paz y el amor Y al ver las figuras Dejo a los pintados Y aquellos que dicen Que es el Señor Mi alma no acepta Aquellas pinturas Pues pienso que falsa Creación del pintor Todo junto Dígalo No creo No creo En un Cristo vencido Tieno de amargura Y no de dolor Yo creo en un Cristo De rostro alegre Yo creo en un Cristo Que es vencedor Muy pronto yo espero Y verle cara a cara Así es mi esperanza Y también mi fe Oh aleluya Si veré su rostro Vamos dígalo Aleluya Veré a Jesús Tal como él Todos juntos Digámosle así No creo No creo En un Cristo vencido Tieno de amargura Tieno de dolor Yo creo En un Cristo De rostro alegre Tieno de amargura Tieno de amargura Tieno de dolor Tieno de dolor Tieno de dolor Muy pronto yo espero Tieno de dolor Y verle cara a cara Así es mi esperanza Y también mi fe Oh aleluya Vamos dígalo alabia En nombre de Dios Veré su rostro Veré a Jesús Tal como él Oh aleluya Si veré su rostro Veré a Jesús Tal como él Oh aleluya Aleluya Si veré su rostro Veré a Jesús Tal como él Oh aleluya Si veré su rostro Veré a Jesús Oh aleluya Él como él Él es Amén Él es soplena de palmas A Dios Aleluya A él sea la gloria Amén hermanos Alabados a Cristo Doy gracias a Dios primeramente Por la oportunidad que me cede Y luego a nuestro hermano pastor Marcos Por la invitación Si usted desea que estemos en sus iglesias O en sus eventos Puede acercarse allí al finalizar el culto Y con gusto le brindamos nuestro número Amén hermanos Así que lo hacemos todos para la gloria del Señor Y Dios les bendiga a todos Amén Amén Amén